¡Dios mío, dos mil! Gracias a la divina, que me ha dado lugar Un día que nunca olvidaremos Dos mil hoy Vuelva a vivir la fiesta La emoción Los momentos inolvidables Lo que no vio Las grandes celebraciones Porque TVN estuvo en todo el mundo Este sábado, usted tiene una nueva oportunidad de vivir el dos mil hoy No la deje pasar Esta noche a las veintidós horas Dos mil hoy En TVN